En Colombia se ha venido evidenciando un crecimiento electrónico. Según cifras de la consultora McKenzie Company, el 47% de los internautas del mundo pasan más tiempo realizando compras en línea. Hecho que hace más sensible el fraude. Solo en 2020, durante la pandemia, se presentó un crecimiento en un 20%. El protocolo 3DS es una nueva tecnología que está ingresando en Colombia, sin embargo ya es desplegada a nivel mundial desde hace varios años. Está reglamentada en Europa, en varios países en Latinoamérica se utiliza. El usuario no tiene que realizar ningún cambio. Esto se hace a nivel de emisores y adquirentes, y digamos que a nivel de tecnología en las plataformas de pago. El usuario en algunos casos puede percibir un cambio en la experiencia cuando le solicita un código de autenticación que le están enviando al correo electrónico o a su número celular. En otros casos podría ser una autenticación que le aparece en su aplicación telefónica y ya en los procesos o en los protocolos más avanzados sería con autenticación biométrica. Pero en la gran mayoría de casos el usuario no lo percibiría. Ante el crecimiento acelerado de los eventos de fraude en Colombia, también se han encontrado nuevos protocolos que permiten tener mayor prevención y mitigación de este delito. Este protocolo lo que resuelve es que adiciona una capa de seguridad, generando un proceso de autenticación durante el procesamiento de una transacción de venta no presencial. Anterior a este protocolo, las operaciones no presenciales solamente se basaban en sistemas de control de fraude para reducir el riesgo y la probabilidad de que se presentara un fraude. Ahora se adiciona esta capa que permite autenticar al usuario y por ende es el usuario mismo quien define si autoriza o no la transacción. El nombre de 3DS proviene de la participación de tres entes, distintos e independientes para la autenticación de las transacciones electrónicas, el adquirente, el emisor y la marca de tarjeta de crédito y débito. El protocolo 3DS Secure 2.0 permite interconectar los bancos emisores, que son los que generan el plástico, los que emiten la tarjeta, los adquirentes, que son los representantes de los comercios que realizan ventas no presenciales y a las marcas de tarjetas de crédito que están en el centro orquestando toda esta seguridad. Cada vez son malos países que exigen 3DS en las transacciones de compras electrónicas. En Colombia, aunque no está reglamentado, las entidades siguen incorporando herramientas para garantizar mayor seguridad en los usuarios. El protocolo genera múltiples beneficios y en diferentes aristas. Para el usuario, mayor seguridad, menor probabilidad de riesgo de fraude. La implementación de este protocolo en otros países ha generado una reducción en más de 10 veces la probabilidad de fraude, pasando del 0.5% en algunos casos a por debajo del 0.5%. Para los emisores, le da toda la capacidad de visualizar el procesamiento de las transacciones y queda en su responsabilidad realizar el protocolo de autenticación. Es decir, que no está ciego como sucedía anteriormente cuando no veía las transacciones no presenciales rechazadas por las plataformas de pago. Y del lado de los comercios viene el lado más positivo. Los comercios ahora trasladan la responsabilidad hacia el banco emisor y de esa forma ellos pueden despreocuparse por esos aspectos de seguridad y se pueden concentrar en hacer crecer su negocio. Algunos de los beneficios de este protocolo son Cambio en la responsabilidad. Los comercios no son los responsables del fraude. En este caso, responde el banco emisor siempre que haya autenticado al usuario. Reducción de fraude en comercio electrónico. Mejora la experiencia de los titulares de la tarjeta en compras en línea. Facilita la gestión a los emisores, dándole visibilidad de las operaciones en línea. Reducción de la tasa de declinación de la transacción electrónica. Garantías de seguridad extra a los comercios y a los usuarios. Permite establecer niveles de riesgo, menores costos de investigación de fraudes y reemisión de tarjetas.